Hoy nos hacemos bola y rebotamos con las paredes, hablamos de Sonic Spinball. Pues bueno, siguiendo nuestro repaso que estamos haciendo toda la franquicia de Sonic, hoy vamos a hablaros de Sonic Spinball, uno de los juegos alternativos de Sonic que salieron en Mega Drive. Como ya os hemos repasado más o menos en detalle Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, incluyendo Sonic Arnakes, y Sonic CD, pensábamos hacer un vídeo que recopilase todos los Sonic alternativos que salieron en Mega Drive, o sea, Sonic Spinball, Doctor Robot Nismin, Big Machine y Sonic 3D, pero al final hemos decidido separarlos. Hoy vamos a hablaros de Sonic Spinball y en otra ocasión hablaremos de Sonic 3D, y en otra no nos limitaremos a hablar del Doctor Robot Nismin, Big Machine, sino que os hablaremos de toda la saga Puyo Puyo, que ya sabéis, básicamente es el mismo juego, pero con un reskin distinto. Así que bueno, hoy nos vamos a centrar en este juego de Pinball, que salió para Mega Drive y también para las consolas de 8 bits de Sega, para Master System y Game Gear. Pero vamos, antes de meternos en materia, porque queremos hacer un vídeo un poquito corto hoy, no porque no el tema no de mucho, de hecho tiene bastantes cosas interesantes que contar, sino porque por nieve personas estamos un poquito pillados hoy de tiempo, esas cosas de, ya sabéis, el directo. Sí, de hecho, el vídeo ha estado en el aire de poder subir posibilidad, de tener posibilidad de subir vídeos este lunes, y bueno, porque hemos optado por esto cortito. Y aún así no es seguro, lo mismo lo está diciendo al martes. Pero bueno, es cosas de la vida, ya sabéis, a veces se puede hacer todo y a veces salen cosas que te impiden seguir tu régimen de grabar vídeos para subirlo, básicamente, la vida es complicada. Yo creo que así está mejor, ¿no? Le dediquemos su tiempo porque... Bueno, lo haremos largo y tendido este juego. Bueno, largo y tendido, dentro de lo que es uno de estos vídeos cortos. Bueno, cortos, que durará una hora y media, dos horas. O horas, más o menos. Pero bueno, yo creo que Spinball merece su hueco. Y aprovechamos de paso a mandarle un saludo a Spinball, a nuestro amigo Spinball, que evidentemente se llama así. Que sigue existiendo, no ha dejado el canal, aunque yo no suba vídeos desde hace un montón de tiempo, yo hablo con él regularmente y quiere seguir subiendo vídeos. Es que tu vida también está siendo bastante ocupada últimamente y tampoco está teniendo tiempo. Pero no ha dejado el canal. Para los que me preguntáis, ¿Spinball lo ha dejado? No lo ha dejado. Simplemente no está pudiendo hacerlo ahora. Ya lo hará. Bueno, ¿qué pasa con este juego? Porque tú tienes anécdotas del desarrollo. Sí, pero antes de eso quiero comentar más cosas. ¿De este mismo? No. ¿Otra vez en el canal? No, en general. Pues nada. Quiero seguir recordando la necesidad que tiene nuestro amigo Wolfis de que le ayudéis para poder salir de la situación en la que tiene en su país. Ella tiene casi todo el dinero que necesita para emigrar. Y insisto que por favor, si podéis, si está en vuestra mano, le donéis lo que podáis para que consiga acabar la situación que está viviendo tan trágica en su familia. Os recuerdo, tenéis el vídeo que os lo pondré aquí en un enlace y por aquí para que lo veáis, en el que todo lo que consiga con el dinero con ese vídeo se lo voy a donar íntegramente a él. Y además ahí explico un poco su situación, que está teniendo muchos problemas en su familia. Su madre está enferma, tiene un boquete en la pierna impresionante. Su hermana también está enferma, tiene glaucoma y no pueden pagar los medicamentos que necesitan para tratar a su familia por la situación que está viviendo su país, Venezuela. Así que ha optado por emigrar del país para poder encontrar un trabajo, para poder mandarle dinero todos los meses a su familia y así sí poder pagar las cosas que tienen. Porque el dinero que le envíeis ahora no va a gastarlo directamente en medicina porque eso es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Sino tener una manera de poder subsistir por sí mismo en el futuro. Así que, por favor, os insto a que seáis solidarios y le ayudéis en vuestra mano lo que podáis. Que para nosotros, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, veinte euros, lo que sea, no es nada básicamente lo que nos gastamos. O bajando a tomar un café al bar de la esquina y para él es una gran ayuda. Ya está, eso era. ¿Pues habla? Sé que soy muy pesada con este tema, pero es que me toca mucho en el corazón, ¿qué quieres que te diga? Y estoy en contacto con el muchacho y me cuenta así, muchas gracias, y he estado todavía, hoy no he podido comer, hoy no sé cuánto, y la verdad es que se me caen el alma a los pies. Tengo que hacer, aunque sea visibilizar el caso. Lo único que puedo hacer, bueno, aparte de donarle, que obviamente lo hago. Pero que otra cosa ahora mismo no puedo hacer, no puedo traerlo a mi casa, desgraciadamente. Así que, eso. Va a ayudar a ustedes también. Ya está. Bueno, ¿quieres hablar de Spinball? Sí. Pero no de nuestro amigo Spinball. No. Seguro que está viendo esto, porque seguro que en cuanto ha visto el titular ha saltado ahí como una fiera a verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos cuentas del desarrollo de este juego? Porque tiene su miga, ¿no? Sí, tiene su chicha. Es un juego que se hizo íntegramente en Estados Unidos. Cuando terminó el Sega Technical Institute, se empezó en el Sonic Technical Institute, y no el Sega Technical Institute, de desarrollar Sonic 2. Ya sabéis que el equipo de Sonic Team se mudó a Estados Unidos con un equipo de desarrolladores americanos para crear la secuela de Sonic. Eso lo contamos en el vídeo de Sonic 2. Para adaptar las necesidades, el éxito que había tenido Sonic 1, como el éxito que había tenido el juego, había sido principalmente en Occidente. Y dijeron, pues vámonos a irnos a América y vamos a hacerlos aún más adaptados a los gustos estadounidenses y a los gustos occidentales en general, para que tengan aún más éxito. Y eso hicieron. Pero digamos que el desarrollo terminó un poquito escaldado. Y el Sonic Team japonés, sobre todo Yujinaka... Terminó como Rosario Larora. Allí no se entendían los equipos japoneses y americanos y sinceramente yo creo que el que saliera Sonic 2 es prácticamente un milagro. De hecho se sabe que el juego salió una primera versión con algunos bugs y poco después lanzaron otra a la venta con algunos de estos bugs corregidos. Y de hecho hay alguna revisión más posterior porque, bueno, ya nos quejamos de que si los juegos salen incompletos y tal, pero en aquel entonces cuando llegaba la hora de sacarlo y lo tenías que sacar, si el juego traía algún bug de algún tipo, ahí se quedaba. Sí, bueno y no solo eso. Y a veces sacaban revisiones que marchaban esos bugs y no nos enterábamos. Eso se hacía sobre todo mucho en América, que tú comprabas un juego de salida y te venía con algún bugarro o lo que sea, y de repente veías que tu vecino se lo compraba dos meses después y a él no le pasaba. Y eso os pasa mucho cuando, fijaos cuando miráis las ROMs de los juegos, cuando probáis las ROMs en un emulador o lo que sea, habéis que poner REP01, REP02, cosas así. Esa era la revisión del juego. Pues con Sonic 2 pasó. Y no solo eso, si te pones a mirar los planes que tenían de desarrollo que le han salido hace un par de años, han salido un montón de entrevistas y un montón de información, sobre todo Yasuhara contando cosas que tenían planes para Sonic 2, y no tienen nada que ver con el juego final. El juego final está recortado por tus lados. Muchas de ellas acabaron en Sonic 3. Tanto se dice de Sonic 2006 que está inacabado y tal, pues Sonic 2 es una cosa así, solo que está más contenido para que no se note tanto por dónde está cortado. Pero es el mismo caso. El caso es que después de este caos, pues el equipo japonés, especialmente Yujinaka, salieron por puertas huyendo, se volvieron a Japón para hacer ahí Sonic 3. Y lo que quedó del equipo allí norteamericano, pues pasó ya más en Sega Technical Institute y se pusieron a hacer esta cosita. Exactamente, porque mientras que el Sonic Team estaba trabajando en el próximo Sonic, que iba a ser un proyecto enorme, básicamente lo que querían haber hecho con Sonic 2 y no pudieron, pues mientras tanto se iba a quedar un añito ahí, en 1993, que no iba a salir nada gordo de Sonic. Bueno, salió Sonic CD, pero en Megadrive. Exactamente, en Megadrive no iba a haber nada. Y eso era lo de Sega América. Oye, que vamos a desperdiciar una campaña navideña señalada de Sonic cuando es nuestro buque en Sidney, y lo que hace que estemos vendiendo Genesis a puertas, quieto, parado, que nosotros nos montamos algo, nos lo comemos, nos lo bebemos, nos lo hacemos nosotros, no os preocupéis. Eso fue justo lo que hicieron. Cogieron a Sega Technical Institute, contactaron con otra compañía, que encima no recuerdo, se llamaba Polytronic, y hicieron este Sonic Spinball. Totalmente adaptado a lo que los estadounidenses buscaban en un Sonic. Se fijaron en las fases de pinball, bueno, en Casino Knight, de Sonic 2, vieron que tenía cierto tirón y dijeron, oye, este motor de físicas de pinball y tal, esto mola mucho, y si hacemos un juego de pinball entero. Es que ese motor de físicas de Yuji Naka se creó básicamente para eso, con esa finalidad. Exactamente, y si hacemos un juego entero de esto, y mira, les pareció bien, cogió Peter Moriwick, Moriwick, Moravie, ¿cómo se llame? Con un tiempo, se escribe Moravie. Con W, que son unos, se ponen unos nombres muy raros los guiris, oye. Que eso, que él, digamos que era uno de los encargados de buscar nuevas ideas para Sonic, que seguro que el nombre os suena, porque se habla mucho de él cuando se habla de Sonic, y que es Trim y tal, digamos que él era el tío de la bombillita. Y dijeron, mira, pues ya que vamos a hacer una cosita nueva, ¿qué os parece? Si hacemos un pinball, hizo un mock-up, un vídeo mock-up, que está por aquí en internet, de hecho, si puedo, lo pongo aquí, porque lo veáis mientras que estoy hablando, en el que escenificaba cómo podía ser este juego de pinball, de hecho, esta demo técnica, pues realmente nunca fue jugable, es un vídeo, se llama Sonic Pinball, no Sonic Spinball, es bastante distinto a lo que hemos visto en el Sonic Spinball final, pero ya se notan algunas cosas, ya se puede reconocer, por ejemplo, Toxic Caves, el primer nivel de Sonic Spinball, se puede reconocer en este vídeo, y se va viendo qué era su idea. Básicamente, le gustaban mucho los juegos de pinball, y le gustaba mucho el Pinball Legends, creo que se llamaba, o Pinball Dreams, un juego de amiga que era de pinball, y que intentaba imitar una mesa real de pinball, que en aquel momento estaba tirando bastante. Yo recuerdo haber jugado la versión de PC de ese juego, y estaba muy chulo, la verdad. Y dijeron, mira, pues queremos adaptar esto a Sonic, Sonic funciona muy bien como un pinball, ya lo hemos visto en Casino Night, vamos a hacerlo. Y empezaron a trabajar en ello. En un principio le dijeron a Naka, oye, el motorcillo de Sonic 2 que hicimos esto para el pinball, me lo deja, y dijo Naka, contigo no, bicho. Yo me piro para Nasta contigo, no te voy a dar nada mío, ni mi hijita. Naka no prestaba el motor suyo de físicas a nadie, si él no estaba en el proyecto, no lo dejaba, y de hecho, pues ha tenido, hemos tenido muchos problemas con estas cosas años después, por eso, por eso mismo. Y, claro, que es lo que hace el Sega Technical Institute, cuando Naka les da el no, pues intentan, y ojo, intentan recrear por primera vez el famoso motor de físicas de Yuji Naka. A su manera. De hecho, ni siquiera lo hace el Sega Technical Institute. El motor, lo que es el 80% del juego, la programación lo hace Politronic, que es una agencia externa, es una empresita que tenía, que contrataron. Bueno, pues estos señores, o del Sega Technical Institute, o de Politronic, o de lo que sea, que ni siquiera sé si es Politronic o de Politono, o si ya se ha confundido de nombre. Los señores que hicieron el juego son los primeros que sufrieron el desasosiego de intentar recrear el motor de físicas aquel tan especial de Yuji Naka. Y, bueno, pues evidentemente, está claro, cuando uno se pone a jugar aquí, que, hombre, el motor de físicas del Sonic 1 y del Sonic 2 no es. No. Se nota. Pero, bueno, ¿qué más cosas les pasó durante el desarrollo? Fue muy gracioso. Porque dijeron, venga, vamos a hacerlo. Pero es que nosotros no tenemos experiencia programando para Mega Drive, que nada más que sabemos, vamos a programar C. ¿Qué hacemos? ¡Vamos a hacer juegos C! Venga, Sony Spinball... ¿Qué significa eso para que no entienda de programas libres? Hay muchas formas de programar, ¿vale? El ensamblador era el lenguaje que se utilizaba normalmente en Mega Drive, porque básicamente es el lenguaje máquina. Tú le vas diciendo las instrucciones a la Mega Drive, al procesador Motorola 68000, directamente lo que él entiende. Le hablas en su idioma, por así decirlo, ¿vale? Para que lo entendáis fácilmente. Y es mucho más versátil. Para la máquina se pueden hacer muchas mejores cosas, pero es mucho más difícil de hacer para las personas. Y básicamente te tienes que aprender el lenguaje de cada uno de los procesadores que existen, que es una puta locura, ¿vale? Programar un ensamblador es muy complicado. Se sigue haciendo hoy en día, porque cuando se quiere sacar rendimiento a tope, se sigue utilizando, sigue siendo la mejor manera más... mejor manera de exprimir una máquina. Pero claro, a nivel de usuario es un puto infierno, ¿ok? Porque es que le tienes que decir todo. Incluso manda este bit a este bus de datos y tal y cual. Es una locura. Entonces, claro, la gran mayoría de empresas de desarrollo, incluso a día de hoy, no trabajan en ensamblador. Y como me habían contactado con esta empresita externa, que voy a mirar el nombre, coño, que es que no me acuerdo, tío. Voy a comprobarlo, porque no me fío. Yo creo que es Politronic. Habían contactado con esa empresa y ellos decidieron hacerlo en C. Sí. ¿Qué es C? Era porque era lo que ellos hacían, básicamente. Lo que en aquella época... Poligames. Poligames se llama. Vale, no es Politronic. Se llama Poligames. Pues eso. Ellos, vamos a hacerlo en C. Que C también es un lenguaje de programación de bajo nivel. O sea, es cercano lo que es el código máquina. Pero es mucho más fácil de entender para las personas. Es un lenguaje más natural. Ya es otra cosa. Y era con lo que se solía programar en la época. Es un lenguaje de programación bastante potente. Pero claro, la Mega Drive es tan específica que hacer un programa en C le resta muchísimos recursos al procesador de la consola. Porque básicamente le estás hablando... Imagínate. El Motorola 68 a mí habla inglés y tú le estás hablando en alemán. Lo puede entender, pero le cuesta más que si estuvieras hablando directamente en inglés. En inglés le estás hablando en alemán con el traductor de Google. No, traductor de Google no, porque C es un buen sistema de programación. Si tú hubieras el traductor de Google, estuvieras hablando en Java o una cosa así, que es más cercano todavía a las personas, ¿sabes? Y además es un lenguaje de orientado a objetos, otro rollo. No, esto es un lenguaje estructurado, más cercano a lo que es el ensamblador. Pero claro, sí que estás hablando en nuestro idioma. Entonces, pues, lo que es el rendimiento del juego le cuesta. Es un juego que le cuesta funcionar porque está básicamente trabajando dos veces. ¿Ok? Pues bueno, es el primer juego de Mega Drive, uno de los muy poquitos, que se ha programado en C directamente. Luego, pues, se compila para el 68.000, que eso hace la traducción, pero esto también hace mucho código basura. Que no es lo mismo que hacerlo directamente en el ensamblador. Yo creo que ya, más o menos, se entiende, ¿no? Es que es un tema complejo de explicar y complejo de entender. Yo me acuerdo cuando esto lo anunciaron, porque ya en aquella época ya compra para mi revista regularmente, ya estaba mal metido de lleno y ya... Me van enterando de todo. Me acuerdo aquellas primeras imágenes que se veían las revistas, que se veía ahí a Eggman. Además, el japonés, sobre una máquina, como con una secuencia que parecía como animada o algo así, que debe ser de este vídeo que comentas tú. No, no, no es de este vídeo. Es de una demo que sacaron luego en el CES del 93, que andan por ahí las fotos y tal, que tampoco aparecen en el juego final, pero sí que es mucho más cercana a lo que es el... A empezar ya se llamaba Sony Spinball, que ya es un paso. Pero sí es curioso que tenía unas Cuscen como entre niveles, con un Eggman y tal, que ni siquiera era el Eggman Karakono. Era el japonés. Era el japonés. Bueno, no el 100%, era como el... El Eggman pseudo-japonés que hemos tenido aquí algunas veces, más bien el Eggman europeo, por así decirlo. Este que sale en la portada de Sonic 2, estrujando el 2, que no deja de ser occidental, pero no es el Karakono. Es el occidental, ¿veis? Con esos ojos negros, totalmente las cuencas vacías ahí. Ese es el Eggman Robotnik, de la versión japonesa, adaptado occidente. O sea, sin llegar al nivel del Karakono este. Del pingas. Pues ese es el que se veía en las escenas, y se le veía allí con un mapa de su fortaleza ya por detrás, y ya te decían que tenías que invitarte a la fortaleza de Robotnik, y arrasarla, y con un sistema de defensa pinball que iba a tener y demás. Eso es. Pues eso. Que ya empezó a andar un poquito más el proyecto. Como iba a ser adaptado para los gustos occidentales, decidieron hacerlo basado en la serie de animación de Satán. El Satur del Morning, Sonic the Hedgehog. Que es la segunda serie de animación de Sonic. La segunda serie de animación de Sonic, que en Estados Unidos tuvo un éxito arrollador. No la primera del pingas. No. La que está basada en los cómics. Al revés. Los cómics están basados en la serie. Pero bueno. Que tiene el mismo estilo de los cómics, que es como más oscuro. Sí. Es como un estilo más serio. Para los que no estén puesto... ¿Os recordáis los dibujitos de Sonic que echaban en Telecinco, que cantaban los de Oh, Sonic, Oh, Sonic? Esa es AUS. Esa es la primera. Esa es la primera serie de Sonic. Esa serie se emitió también en Estados Unidos, pero no tuvo demasiado éxito allí. De hecho allí se emitía a la vez que Satán. Es una cosa curiosa. Por eso es el nombre, por la hora a la que se emitía. Sí. Pues se emitían las dos series a la vez. Sí, es una cosa rara. Esa serie es la que aquí nos llegó en España y recordamos más, pero aquí también nos llegó Satán. De hecho nos la emitieron como si fuera una segunda o tercera temporada de AUS y el cambio es brutal porque es una serie distinta. Claro, tú estabas viendo allí al Caracono y todo eso, en plan Coyote y el Correcaminos, y de repente... Un mundo súper chungo, oscuro, con un ardilla que se llama Sally. Con un cabrón con un brazo mecánico. Dices esto, ¿qué puñetas ha pasado aquí? Un tema de guerra con los Freedom Fighters, los guerrilleros de la libertad, que viven infiltrados en Knothall, que es como una especie de madriguera donde viven ahí infiltrados y que se meten en plan terrorista a Robotropolis, que es el que Robochnik ha conquistado el mundo. Y ellos se meten allí en plan de resistencia reverde, en plan terrorismo para acabar con ellos. Es una serie bastante oscura y bastante dramática. Hay que ver una guerra de furries ahí, con Nesman dominando el mundo. Qué locura, ¿no? O sea, qué locura. No sé si les podría ocurrir otra cosa. Pues les funcionó muchísimo. Funcionó muchísimo y gustó un montón. Y es gran parte de culpa del éxito que ha tenido Sonic en Occidente, esa serie, sobre todo en Estados Unidos. Especialmente en los cómics. Y lo digo porque esa es básicamente la historia de Sonic Forces. Esa es la cosa que tanta gente que la queja la gente. Dice, ¡ay, la guerra de los furries! ¡Ah, guau, qué tontería! Pues básicamente es el mismo... Es el mismo concepto. El mismo concepto, sí. Pero bueno. Allí esa serie estaba arrasando. Vamos, tanto arrasó que hicieron los cómics de Archie basados en la serie y los cómics de Archie han estado funcionando y vendiendo y vendiendo bien. Hasta hace nada. Hasta el año pasado que los cortaron, no porque no vendiese, sino porque Sega le retiró la licencia. ¡Hasta el año pasado! Por desavenencia. Desde 1993 hasta 2007. Echa cuenta. Eso, 2017, perdón. 2017 y no porque no vendiese. Exactamente, hubo problemas internos. Bueno, no solo eso. Es un tema bastante complejo. También está el tema del... El... Sí, el... 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 No me sale. Este colgado. El de los equisnas. Sí, el... Joder, que no me sale. Era como se llama el nombre. Uno de los dibujantes que era Leoparda y quería apropiarse de la raza de los equisnas como si fueran personajes que hubiese creado él, incluyendo a Knuckles, y quería robar de Knuckles a Sega, básicamente. Sí. Se leó Parada. ¿Kempenders? Sí, sí. ¿Qué le llama? ¿Kempenders? Yo llamo cariñosamente Penkenders, porque me hace gracia. Pues ese, señor, quería... La Leopardísima. Tuve un montón de problemas legales y tal, y Archie quería también controlar mejor la esta, Sega... Demando a Sega por el Sonic Kronik que le han mandado a Oscura, porque según él copiaba sus cómics, la verdad es que se parecía mucho, pero el contrato de Sega con Archie decía que todo lo que sale de los cómics es por una de las cosas. Bueno, pero te estás desviando del tema 800 planetas, estamos hablando del Spinball, ¿eh? Sí, pero es todo el canon de los cómics americanos, está todo juntadito. Bueno, pues eso, ahora Sonic tiene otros cómics... ¿Y de Google? ...oficiales, directamente supervisados por Sega y por el Sonic Team, y están vendiendo incluso mejor. Sí. Mucho mejor. Están vendiendo bastante. De los de Archie. Los podía traer, los tengo ahí. Pero bueno. No, porque no vamos a hablar de los cómics, porque Ash coge un camino y pipa, pam, 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 y se va del... También tengo algunos, Archie. ...del tema. Bueno, ya hablaremos de los cómics largo y tendido algún día, vamos a volvernos al Spinball, ¿eh? Sí. ¿Por qué todavía hubo algún problema más antes de que este juego se diera cuenta? Sí, sí, no, si todavía... Calla, calla, si todavía no... Ya, todavía te da... Y te da... Pues venga, le queremos hacer un vídeo corto y no uno de cinco horas. Vale. Pues lo que hicieron, basarlo en la serie, con esa artística oscura del Satán y tal. De hecho, llegan a aparecer los personajes de la serie, Sally, el rotor, En las fases de bonus, hay veces aquí en el Spinball, hay una que tiene así unas capsulitas y la destruyes a base de pegarle con la bola, pues de vez en cuando salen estos personajillos por ahí. Sí, a lo mejor si no los conoces los ve y piensas que es un animalito de los que salvan siempre. No son animalitos, son compañeros de Sony de la serie esta. Sí, son estos personajes. Animalicos. Y bueno, que ahí dijeron, vamos a hacer este juego de pinball y lo hicieron. Y de todo lo que cabe no les salió mal, a mí me parece que es un juego que... Pero hubo otro problema antes de sacarlo. Sí, sí, claro. ¿Eh? Que te olvidas de muchas cosas. Pero que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta problemas de haber estado hecho en C, que hoy en día, muchos de los juegos que estáis viendo que se programan hoy en día para Mega Drive y que están saliendo un montón últimamente, el 99% la gente los programa en C. ¿Por qué mal? Que no es malo hacerlo en C, pero claro, era la primera vez que lo hacían, era un equipo profesional, entre comillas, no unos grupitos de gente de hoy en día que son fans y lo hacen por pasión a la Mega Drive y era un proyecto grande como un Sonic intentando en mí replicar las físicas de Yohinaka. Era un proyecto muy, muy gordo y aún así, aún así no le salió mal del todo. No tiene las mismas físicas que el juego. Pero luego hablaremos de cómo es el juego. ¿Sigue contando cómo es el desarrollo? Pues eso, el desarrollo se hizo dentro de lo que cabe salió bien y bien, todo estupendo. Hasta que ya tenían el juego preparado, empezaron a imprimir las copias, tal, y en la fiesta de clausura del proyecto estos estaban ahí todos más graciosos que todos felices. venga, bien, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, lo vamos a hacer. Nuestro propio juego sin Yuhinaka. Bien, bravo. Y estaba allí para poner el cartucho en una Mega Drive que lo, bueno, en una Genesis que estamos hablando de Estados Unidos y venga, vamos a poner el juego para que lo veáis lo bien que nos ha quedado. Lo pone y empieza la pantalla de presentación y suena una versión rockera del tema de Sonic the Hedgehog de Sonic 1 y Sonic 2. Con este que es la versión americana que la tengo aquí. Ahí está. Suena. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay dos dos versiones americanas y con qué hay dos versiones americanas. Eso. Lo ponen allí, suena y está allí Yasuhara y le dice oye, oye, oye. Y lo que hace Yasuhara de Sonic Team. Sí. Tú, tú, tú que está aquí. Tú, a ver. Tú, Howard Drowsing, ven aquí. Sí. Tú eras el de la música, ¿no? Tú has hecho la música, ¿no? Howard Drowsing que ha trabajado con un montón de juegos de aquella época con la de Mega Drive con Comic Zone también, o sea. Es un músico de puta madre, la verdad. Muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Le dice tú, a ver. Tú, eh, eh. El nombre raro, ven aquí. Ven, ven, ven aquí. ¿Qué es esto que está sonando? Ah, pues la música de Sonic. La he hecho y me ha quedado muy bien. Mira, niño, mira. A ver, se voy a apuntar. ¿Tú no sabes que no podemos utilizar esta música sin pagar licencia? ¿Cómo qué? Sí, sí, pero no hagáis estos de Sonic, estos no he hecho... No, hijo, no. Esto es lo que han puesto Masato Nakamura y cada vez que lo utilizamos tenemos que echarle su chequecito de jene. Y no lo hemos hecho. Y tú estás en este huevo. Y no lo hemos hecho. Explicamos para que no lo sepan. Masato Nakamura es el compositor de la música de Sonic 1 y Sonic 2. Que él es un compositor de música de un grupo, tiene su grupo de música en Japón. No voy a... Hombre, como Michael Jackson japonés, una cosa así. Para que sepáis los problemas que tienen con Sonic 3 y tal. Bueno, pues es una especie de Michael Jackson. Bueno, pues no llega al nivel de Michael Jackson. Digamos unos bandclips de Japón. Sí, pero refiero a que es un compositor. Es un compositor de música aparte, de música comercial normal. Entonces Sega lo contrató para hacer la música de Sonic 1 y el Sonic 2. Porque estábamos de moda su grupo en aquel momento. Entonces, el jingle este que suena en la pantalla de presentación de Sonic 1 y Sonic 2, el tititito, esto es la musiquilla del principio, no se puede utilizar... Bueno, ni esa ni toda la música de Sonic 1. Ni toda la de los juegos, sí, pero esta en concreto, no se puede utilizar si no pasa alguien de Sega por casa de este señor y hace así y tira un saco de billetes dentro. ¿Vale? Pues entonces, el Sega América, ellos muy inocentes, allí jugó a los dos indios, oye, pues como es un Sonic, la musiquilla del principio de la pantalla de presentación... De un Sonic, como es lógico. Voy a hacer un remix yo de este tema y lo voy a meter. No pueden meterlo. Esto, repito, con varios cientos, miles, no se ve cuántas copias... Ya, la copia ya en fabricación, las cajitas preparadas ya para venderlo. Ya distribuidas para salir a la venta al día siguiente. Claro, con esa música. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los Toys Rats, los Targets, los Walmart más de todo Estados Unidos, las cajitas de Sony Espismo las hay preparadas para poner en la estantería el día siguiente. Claro, porque si de esto llegaba oídos de Masatona Kamura, pues evidentemente le iba a meter un puro a Sega, ya no que le pagara la licencia, sino directamente que le iba a meter un puro legal importante. ¿Y qué es lo que ocurre esa noche? Que Howard Rossin dice, madre de Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el Yasuhara padre dijo, ¿qué has hecho? Arreglalo. Va a cagar el jean. Arreglalo. Y corre a su casita. Corre. Y encende el ordenador con el Hems, que es el driver de sonido de Mega Drive que utiliza Sony Espinbol y muchos otros juegos hechos en Estados Unidos. Corre, vamos a hacer algo rápido. Ta-ta-ta. Aquella misma noche, en un par de horas, Howard puso una melodía nueva y la metió y ya empezaron a fabricarse. A partir de ese momento se corta la producción de Sony Espinbol de raíz. Tuvieron que retirar los que pudieron. Los que pudieron, muchos están a la venta. Están hoy desatadas, hija mía. ¿Estás tomado cuatro de dulce o qué? Me encanta este tema. Tranquila. Pues eso, tuvieron que correr a retirar los que pudieron. Como pasó con el Moonwalker, con el Moonwalker le pasó algo parecido a Sega América. También es que sí, es que están en la cabeza en las nubes. Y, pues bueno, ya hay copias. Tú lo ves, si es un Sonic Espinbol normal y corriente americano, este no, ¿eh? No, este no. Este no, pero conocemos a gente que lo tiene. Jack Wallace, de Sonic Paradise, que le mandamos un saludo. Él dice que tuvo a Sonic Espinbol durante muchos años y que él no sabía que tenía nada y un día descubrió todo esto de la música. Y dijo, anda, pues si el mío es el que tiene la música original. Por eso, en emuladores y eso, a lo mejor si habéis probado el juego, habréis dado cuenta de que la música al principio no es la misma. Entonces, este por ejemplo ya tiene la música aquella que que jugar dos sin compuso a todo trapo en aquella noche, pero que es la color que luego la que llegó al resto del mundo. Por suerte, solo era la pantalla de título, el resto de temas eran originales, porque imagínate que hubiera sido la banda sonora. Si no hubiera tenido que retrasar el juego entero. Entonces, pues hay copias americanas muy buscadas que tienen ese tema musical original y luego pues la mayoría son como este que tengo yo aquí que ya lo tienen cambiado. Sí. Para que veáis. Más cosas. Cambiaron más cositas también para el lanzamiento de otras regiones. Sí. Digamos que cada una de las regiones de Sony Spinball es distinta. Esta es la versión original americana pero luego aquí para Europa que es lo que hicieron. Pues cambiaron algunas melodías como por ejemplo cuando te matan que sonan eso. Los ralentizaron un poco aceleraron otros temas está adaptado un poco. También algunos detalles fueron algunos. Aún la música por el tema de los hercios y tal y algunas pues suenan más rápidas o más lentas. No suena igual que la americana. Incluso aunque lo pongas a 60 no suena igual. También aprovecharon a meter un poco de book fixing arreglaron algunos books. De hecho yo me acuerdo cuando jugué por primera vez a la versión americana que fue en el Sonic Mega Collection viene Sonic Spinball el Sonic Mega Collection que está el primer de Gamecube no luego las versiones posteriores que también pero vamos yo lo jugué cuando salí en Gamecube y dije este juego este Sonic Spinball tiene cosas que o sea noto cosas distintas con respecto al Palva como más no sé como que había algún bugarrillo más a lo mejor atravesabas un flip pero cosas así digo y esto en el Pal no pasaba bueno pues eso es que utilizaron la Roma americana para ese para ese recopilatorio y eso o sea que aquí a Europa nos llegó un poco más pulido eso pasaba muchísimo sí sacar el juego a la prisa en Estados Unidos y que luego la versión con el rollo de salir más tarde nos llegara pulida más pulida con con bugs corregidos y eso pasaba mucho y también pasaba en Japón también hicieron cambios con Sonic 1 salían allí solían salir de hecho a veces más tarde bastante más tarde los juegos que se hacían en América y ya directamente con Sonic 1 lo hicieron allí pero también salió más tarde sí pero ya directamente pues le metían le metían cambios notables mira veis aquí por ejemplo aquí detrás de la caja pone Sonic Spinball from USA para que no se para que por lo menos los japoneses ya fueran preparados sí sí y dijeron ay madre esto si es que este en Japón lo vendieron el marketing era como es americano es guay porque es americano sabéis que los japoneses todo lo que sea estadounidense les mola mucho bueno realmente les gusta mucho las cosas extranjeras en general pero a Estados Unidos les flipa y sobre todo en los 90 y claro es como guay me acuerdo que está por ahí el anuncio estaba en el Sony Jam por ejemplo si lo que les veo está en Youtube lo de American Funky Action que lo sacaban y era como americano que guay pues pues ahí lo vendían como que guay no es un juego de emoción es un juego americano bueno pues esta como salió más tarde es la versión más pulida de las tres aquí es donde ya llevaron el book fixing al máximo y también introdujeron algunos pequeños cambios también por ejemplo cuando te matan ya no suena la risa esa que suena en las otras versiones lo de lo cambiaron por una melodía eso que suena como un torno de dentista suena como un torno de dentista suena como una risa como de pato suena fatal bueno pues esa ya ahí que más cambiaron cambiaron también algunas de las cosas de los indicadores sí algunos detallitos básicamente son detallitos mínimos cambiaron un sonido también que hay que no se oye bien a veces movidas básicamente y eso eso es todo Sonic Spinball ese es el desarrollo de Sonic Spinball más gracioso después a mí me resultan muy curiosos los sprites que utilizaron que están claramente basados en el aspecto del Sonic americano ese de la sierra ese Sonic americano que tiene una hilera de púas en forma de sierra que es el que vemos por ejemplo en la portada de Sonic 2 pues es con el que hicieron este que también se le ve más aplastado más porque el sprite es de menos resolución y el sprite va ahí como pachurrado que también anda que no le pesa el culo las pocas partes del juego en las que ya entramos directamente si quieres hablar del juego en sí las escasas partes en las que hay que andar dicen madre mía parece que lleva zapatillas de plomo o ahí va como y cuando saltas tiene que agacharse y coger impulso y es como suelta ahí un salto muy raro si es rarito es rarito las cosas como son va rarete yo creo que si les hubieran dejado el motor de físicas de Naka habrían aprovechado meter algunas partes más a pie no todo solo pinball pero bueno yo creo que ese es el plan que tenían y bueno luego el juego en sí pues hombre todos sabemos ya yo creo más o menos la mayoría de la gente lo ha probado y sabemos que es un juego muy especialito desde luego la prensa no lo recibió bien en su momento ya hemos contado aquí por ejemplo cuando salió Sonic 2 hubo medios que lo recibieron bien otros medios que lo recibieron a palos era como los más los medios más edgy no más más rebeldes más radicales más estilo de Sega que generalmente estos medios dedicados específicamente a Sega pues a Sonic 2 le dieron le dieron pal pelo y claro cuando salió este pues ya venían de de conocido y de hecho pues está en la creencia esta muchas veces veréis a gente diciendo ay es que a Sonic se lo cargaban los americanos cada vez que le metían manos americanos la cagaban los mejores que hacían eran los japoneses y seguro que más de una vez habéis oído a alguien decir eso y bueno pues todo eso viene de aquí y a ver qué pasa con Sonic Spinball con el juego en sí pues mira a mí personalmente personalmente me gusta bastante a ti creo que también sí a mí también me gusta pero a mí principalmente no es tanto por el juego sino por la banda sonora que me gusta pero yo entiendo entiendo perfectamente que la gente no le guste porque no es un Sonic normal entonces la gente comete el error de decir ah es un Sonic de Mega Drive y se pone a jugar como si fuera un Sonic de Mega Drive ya creen que todo el juego va a ser como si fuera Casino Night o una cosa así realmente el primer escollo que hay que salvar para que te guste Sonic Spinball es que te gusten los juegos de pinball eso es muy muy importante yo me he encontrado con gente que ni siquiera le gusta Sonic pero que me ha dicho que este es el que más le gustaba de Mega Drive y bastante y luego dices bueno pero porque como juego de pinball está muy bien porque hay gente que normalmente le gusta los juegos de pinball también como juego de pinball es especialito porque aquí puedes mover la bola que es un es un no todo el resto de juegos de pinball está rompiendo lo que es la base de un juego de pinball claro es que si una persona que no sabe jugar normalmente a los pinballs o no es habitual de los pinballs llega y se pone esto y lo primero que hace es empezar a andar con Sonic lo que decíamos antes como le pesa el culo como no sé qué y en cuanto empieza a saltar la bola de Sonic al escenario lo que hace es aporrear los botones pam 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 que hay que hacer aquí pam 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 le das a todos imaginaos trataros de pasar el Sonic 1 aporreando los botones osea cogéis el mando ponéis el Sonic 1 y empezáis tac 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 que pasa que si te pasas la primera pantalla va a ser de milagro entonces claro es que un juego de pinball se juega así no que puñete se va a jugar un juego de pinball así un juego de pinball tiene su estrategia y tú tienes tu control sobre la bola aunque no lo parezca aunque parezca que sólo le estás dando tales gazos no no tú puedes controlar la bola Por ejemplo, está la técnica de parar la bola ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos los dos flippers así Y, de hecho, tenemos un botón para cada flipper Y luego podemos activar los dos Bueno, si tú dejas el botón apretado El flipper se queda levantado ¿Vale? Entonces, vamos a poner que el flipper está así Y Sonic viene por aquí hecho una bola Bueno, pues tú lo levantas Y Sonic se queda aquí O la bola, en un juego de pinball Se queda aquí, quieto No siempre, depende de la inercia con la que venga Eso es otra cosa que hay que calcular Sí, también hay que tener en cuenta A lo mejor rebota y hace pum Y ya intentas tú que se quede aquí, quieto En el momento que ya tienes lo que se dice parada la bola Tú ya lo puedes controlar Dejando caer el flipper Ves que viene así la bola Y dándole en el punto Donde tú quieras ¿Vale? Si os fijáis en el fondo Hay unas lucecitas muy majas Así como unos carriles de luz Que no están de adorno En los juegos de pinball no están de adorno Son los indicadores que te dicen En esa dirección Hay un carril Aquí hay otro carril Y lo que te están indicando Es si la hilera de lucecitas está así Es que cuando tú dejas caer la bola Y la bola está alineada Con esa hilera de lucecitas Si tú le das ¡Pam! Va a salir en esa dirección Entonces así es como tú controlas La bola en un juego de pinball Y la llevas donde tú quieres Para conseguir puntos Para conseguir cosas En esta además tiene lo que comentabas Que tiene cierto control sobre la bola Cosa que normalmente no tienes en un juego de pinball Como con la cruceta Como es un Sonic También tiene cierto control sobre el personaje Pulsando izquierda o derecha Por ejemplo Puedes como darle efecto ¿No? O sea pongamos que tú quieres meterlo en un carril aquí Y está todo el rato pegándote aquí ¡Pam! 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 Y dices ahí Es que no consigo atinar Alinearlo para que eso Dices bueno Pues le das un toquecito a la derecha O lo dejas apretado Y cambia de dirección en el aire Y se mete Entonces todo eso son técnicas Que aprendes jugando No solo a Sonic es pinball Sino a juegos de pinball Entonces la gente lo que llega Es que se pone en el primer nivel Empieza a aporrear los botones Que difícil es esto Que difícil es esto Y lo deja Y te come el lagón del principio Y muchas cosas Se desespera y lo deja Pero si tú le pones empeño Y aprendes todas estas técnicas También es importante Conocerse el tablero Porque no es una simple mesa de pinball Claro La gente se cree que es Evitar que la bolita caiga para abajo Y simplemente No, no Tú tienes que cumplir unos objetivos Y vas en este Tú en cada fase tienes que conseguir Las esmeraldas del caos Que están escondidas en el nivel Que eso es una cosa buena Que tiene con respecto A los juegos de pinball Normalmente un juego de pinball Es una mesa fija Y se acabó Como mucho a lo mejor Tiene varios niveles Y se acabó Aquí no Es que es una fase Entonces tú tienes una mesa de pinball aquí De esa pasas a otra más pequeña De esa otra más pequeña Por aquí tienes un tubo No sé qué Cosas así Y tienes que coger Todas las esmeraldas del nivel Antes de que se te abra A la habitación del jefe Que luego te tienes que cargar al jefe Bueno, pues Todo eso Tienes que aprenderte Cómo se hace No, no basta con que tú Veas una esmeralda Sino que averigües Cómo se llega hasta ella Normalmente siguiendo este carril Activando esta palanca Por ejemplo En el primer nivel Hay una parte Que caes en una vagoneta Y vas siguiendo Como un carril Y si tú no has cambiado El raíl de la vagoneta Pues no haces nada Caes para abajo Al pinball de arriba Y ya está Entonces hay una palanquita Que tú la activas Cambia el raíl Y ya pasas por ahí Y coges la esmeralda Todas esas son mecánicas Que tienes que aprender a hacerlas ¿Y cómo se aprende? Jugando Con paciencia Con paciencia Eso de tener control Sobre la bola Es bastante chulo Porque en un juego de pinball Ya digo que normalmente No tienes Y te ayuda A compensar muchas veces Los tiros Para mandarlo Donde tú quieres Entonces Una vez que hayas conseguido Las esmeraldas Todas las esmeraldas del nivel Te se leía un cartelito Y te dice La habitación del jefe Se ha abierto Y es cuando te toca Enfrentarte al jefe Que es algo más Pues como el jefe De Collision Chaos En Sonic CD Que está allí Y es más metido En una máquina de pinball Y tienes que pegarle Pues una cosa así Tienes que encontrar La forma de derrotarle La estrategia Por donde meterás Sonic y tal Para cargártelo Y te pasas la fase Son cuatro niveles Cuatro niveles De dificultad creciente Y el Yo creo que el 95% De la gente No se pasa al primero No se pasa al primero Porque tampoco le pone Mucho empeño Se frustran Por el rollo De Pa 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 Venga De rebotar Por todos los sitios No sé que estoy haciendo Se muere Sonic No sé que ha pasado Y pasa anonímicamente Pero si tú le pones empeño Y un poco de A mí los juegos de pinball Me gustan Pero me gustan En gran medida Por este Pues yo le puse empeño En su día En aprender Cómo funcionaba aquello Y en aprender Estos trucos Que estoy contando Y estas técnicas Y es ahí Cuando lo dominas Y cuando el juego Empieza a gustarte Yo entiendo Que en condiciones normales Quien se espere Que un Sonic aquí Pues no lo va a encontrar Porque tampoco lo pretende ser Es que es otra cosa distinta Pero como No es un Sonic Ni es 100% Un juego de pinball Es una mezcla Muy rara Pero funciona Sí Sí Y yo este Me lo he pasado Muchas veces en su día Yo era el típico juego Que cuando estabas ahí En la tarde aburrido No tenías ningún juego nuevo Lo que sea y tal Y decías Pues no sé Que me quiero jugar a algo Cogí y me pegaba Una partidilla Una rejugada Al spinball Y me lo pasaba Que luego hablaremos De los niveles Que alguno tiene su historia Y tal Pero Pero bueno La verdad es que Picaba el tema De conseguir puntos Luego si os fijáis Ahí detrás te lo pone Te pone de uno A cuatro jugadores Esto que quiere decir Que va por turnos Tú puedes registrar Hasta cuatro jugadores Y cuando uno muere Sale otro Entonces pues Es el juego ideal Para montarte la fiesta Por la tarde en tu casa Coger allí los amigos Y los pasan dormando Ah que malo eres Has muerto aquí No sé qué Y a ver quién consigue Más puntos Que es como han funcionado Los juegos tipo arcade De toda la vida Y los propios pinball La máquina del millón Del millón de qué De puntos Pues consigue puntos Y juegas Y te pasas la tarde allí Con los amigos Lo que pasa que no sé Hoy en día Yo creo que Las nuevas generaciones Sobre todo Esto de los pinball No tienen ni para con la heredad Es que no existe Hoy en día Ya no hay Hay juegos todavía Hoy en día De pinball Pero no pinbas reales Además están hechos Para los nostálgicos No hay máquinas Tú vas a los bares Y vas a los sitios Y ya no ves máquinas de pinball Lo que antes se llamaba Máquina de petaco Preguntarle a vuestros padres Si sois más jovencitos O si vos sois más mayores Y las habréis visto Por las máquinas de petaco Seguro Que las recuerdan Y seguro que muchos jugaban Porque era algo No era tan Digamos Tan cerrado Como los arcades normales A las máquinas de pinball Jugaba todo el mundo Todo el mundo Era como el futbolín El futbolín todavía se ve por ahí Como los futbolines Era una cosa así A lo mejor ya les daba más cosas A ponerse con el Space Invader O con el Pac-Man Una cosa así Que tampoco En aquella época Tampoco había tanta cerrazón Con los videojuegos Como nos pensamos Pero bueno A lo mejor era una cosa Menos accesible Pero al pinball Todo el mundo jugaba Era como Como dice el Como el billar Como los futbolines O cosas así Si Exactamente Y bueno Pues Hay que ponerle un poquito De empeño Como a todas las cosas Lo que pasa es que Muchas veces La gente se deja llevar Por el Ay es que ese juego Es muy malo Pues ya te pones jugándolo A jugarlo pensando Es que es muy malo Encima si no le pones empeño Si no le pones ganas Si no quieres aprender Como se juega Pues Vas a jugar A los 5 minutos Lo menos lo vas a quitar Y vas a decir Que porquería Y lo vas a echar Bastante bien Y no Yo a este juego Ya digo Yo a mi no me enseño A jugar nadie a esto O sea yo a base de aprender Tranquilamente De dominar las mecánicas Y tal Me lo pasé Ya digo Me lo pasé muchas veces Que el último nivel Bueno ya digo Que ahora hablaremos De las fases Porque Tú empiezas ahí En Toxic Caves Que es el favorito Por la música El resto también es muy bueno Pero es que la música De Toxic Caves Es brutal Toxic Caves Que es el nivel Que todo el mundo conoce Porque es el Que ha jugado Incluso ese 95% Que ha desistido Pues es el primero Que ha jugado Ese nivel Lleva 100% El sello Del SEGA Technical Institute Sí Que después crearon Por ejemplo Comic Zone O D.O.C. O D.O.C. Todos tienen Si os fijáis Todos sus juegos Tienen como base La temática De los residuos Químicos Productos Los mutantes El rollo underground De los comics De aquella época Exactamente De los comics underground No de Marvel y de Zay No del comics underground Si os fijáis Si os fijáis En Sonic 2 Está Chemical Plant Luego aquí En Sonic Spinball Está Toxic Caves En Comic Zone Prácticamente todo el juego Está moviendo mutantes Y cosas de esos También hay una especie De vertedero y demás Y luego en el Deuse Esto que es todo el juego Todo el juego Porque es que llevas Un moco radiactivo Sí El personaje es un moco radiactivo Y te vas moviendo Por desechos radiactivos Y por todo Todo muy trauma Todo como muy Que bebe mucho De la trauma Sí Del vengador Tóxico Exactamente Ese rollo Por cierto Hay un juego Del vengador Tóxico En Mega Drive Que es la hostia Recomiendo Pues toda esa estética Está así La pandilla basura Todas estas cosas De aquella época Está muy basado En todos los juegos De estos Y hay en Toxic Caves Es donde más se nota Las gotas ahí De moco radiactivo Cayendo La piscina esta Que tienes que vaciar Para coger la emeralda Y bueno Luego los jefes De este juego Son mitad creepy Mitad graciosos Tiene un tonillo Mucho chungo Todo el juego Ese robot Scorpion Ahí De jefe final Del primer nivel Que tienes que arrancar La cola Hostias Esos gritos Que pega Yey Yey La verdad Cuando estás jugando Al juego Y oye a alguien Eso Dice ¿Qué es eso? ¿Que estás usando Una sierra ahí? ¿O qué? Y molaba un montón Meterse entre la cola Y el bicho Y darle Para el pelo Ahí Pues eso Ese es el primer nivel De Toxic Caves Que luego Entre las fases principales Tenemos unos pequeños bonus Que además están muy curiosos Porque vemos a Sonic Jugando a la máquina de pinball Vemos el reflejo En el cristal Si nos fijamos Es una máquina de pinball normal Y vemos a Sonic En el fondo Reflejado Y además Moviendo los ojos Siguiendo la bola Y cuando le das Todos los botones Se ve como le da a él Estas fases de bonus Son más puñeteras Porque tienen Digamos La caída de la muerte Muy fácil Que es que te venga la bola Directamente al medio Y por mucho que le des A los flippers En las fases normales No suele pasar esto Porque siempre Sonic Tiene justo el tamaño Y a veces le puedes dar Un poquito así Y lo salvas O tienes otras cosas Y además suele haber A veces cosas ahí Para salvarte Por ejemplo En el propio Toxic Caves Hay una plataforma En la que tú caes Y rápidamente sale un dragón A comerte Pero puedes saltar O incluso si te coges Se queda ahí Sonic atrapándola Sí, es como un dragón Serpiente Se llama Rexón Igual que el de Sonic 2 Sí Oficialmente Está muy conectado Muy conectado con Sonic 2 Por todo esto Se queda Abriéndole la boca Con las piernas Y las manos Y te pone arriba Te pone arriba Golpea los botones Se escapa Si no te come Sí Bueno, pues estas cosas Y ese es el nivel De Toxic Caves Que también tienes que andar Quitando estos barriles De residuos toxic Usando esta vagoneta Que digo Que también caes En un barril De residuos toxicos Y vas rimando En los mares verdes Ahí de porquería Es muy guay ese nivel También tengo que Me encanta Mi favorito Tiene detalles Muy chulos Estas fases de bonus Que comentaba Tiene tres el juego Que son las que van Entre los cuatro niveles Pero luego Cada nivel Tiene una fase De bonus secreta Que esto yo me acuerdo Que lo descubrí En su día Sin verlo en ninguna revista Ni nada No vi en ninguna revista Mencionándolo Y me quedé Bastante flipa Vi que en cada fase Hay cierto número De anillos Y bueno Los Sonic de Mega Driver Los normales El 1 y 2 y tal Si coges todos Los anillos de un nivel Te daban un perfect De 50.000 bonus De estos De puntos Y dije Bueno A ver que pasa Si cojo aquí Todos los anillos Y los cogí Y me puso un cartel arriba Diciendo que la La fase de bonus especial Estaba abierta Que eso que es Percorriendo la fase Y de repente veo En el principio Un alito de estrellas así Un anillo de estrellas Como una especie De remolinillo Si como un este de estrellas Como cuando coges Una invencibilidad En Sonic 1 Una cosa así Y lo voy a meter A Sonic ahí Y sale una fase De bonus de estas Que te sale entre la fase Pero exclusiva De cada pantalla Y además es con multibola Sale entre bolas A la vez Y claro Tienes que darle a todas Ahí La verdad que esta Tiene su Su intríngulis Llegar a ser capaz De conseguir todos los anillos De una fase Tiene su mira Pero bueno Después de esa fase Entre medias Una vez nos cargamos Al jefe De Toxic Caves Vamos a Lava Powerhouse Este nivel Con esa música Ahí tan tétrica En general Toda la música del juego Es tétrica Es tétrica Ahí con esos Esos Calderos de lava Hirviendo La cadena esta Que te cuelgas Para que no te mate La verdad es que Los chorros de vapor Todas las músicas Que hace Howard Rossin Son muy Es tétricas No es que sea tétrico Es que tiene un rollito Grunch Y el crunch Es como muy No diría triste Pero como Un algo como De desesperanza Toda la música Grunch O es salvaje De rebeldía Tal O es como Estoy askeado De la vida ¿Sabes? Sí Pues ese rollo Tima Solo que adaptado Al chile de Megadrive Que mucha gente Se queja de que Sony y Spinball No suena bien Pero no es que No suene bien Es que tiene un sonido Muy particular Es que ese estilo De música es así Bueno Con las guitarras En realidad No suenan así Pero digamos que adaptaba Al sintetizador de Megadrive Y como lo hacían ellos queriendo Tú puedes hacer un sonido Más realista De guitarra si quieres Pero ellos querían Que sonase sucio Que sonase así A chirrío A que sean Incluso un puntito molesto Para que añade Esa sensación De desasosiego Que da todo el juego Es algo intencional En Comison y en D.O.C. Hace lo mismo Sí Tiene el mismo tipo de música O sea que Que bueno Bueno y estaban Las gallinas también Aquellas gallinas También Los cucos Los cucos Esto es cuando estás En la pojo Que tienes que subir Con los chorros de vapor Encima de un cuco Rebotar Tanto rato Y Saliendo Casi me atrevería Decir que este segundo nivel Es Un pelín más fácil Que el primero Según Si no te mantienes Mucho por la parte de abajo Si subes para arriba Porque abajo es más fácil Que te maten Casi me atrevería Decir que es más fácil Incluso tardas menos En pasarte lo que el primero Y una vez coges Las esmeraldas Pues te metes en el jefe Que es como una caldera Con cabezas de De Eggman Por allí flotando Y te tienes que meter dentro Con estas dos varillas Además era muy curioso Las mecánicas que tenían Porque según Con la fuerza Con la que cayera Sonic encima de ellas Se sujetaban O se caían La verdad que estaba Muy currado Esa mecánica Que aunque no tenga El motor de físicas De Naka Oye también tiene Sus cosillas Tiene sus cosillas Y bueno Una vez que te lo Te lo cargas Pues pasas a un nivel Muy especial Sí El nivel de The Machine The Machine ¿No se llama? The Machine La máquina Que lo confundo con el Con el tema De Sonic Heroes La máquina ¿Y por qué es tan especial Ese nivel? Porque No sé si os sonará Seguro que sí Pero en Sonic 2 Sabéis que hay muchos niveles Eliminados ¿Vale? Y uno de ellos Siempre ha despertado mucho La imaginación de la gente Por su nombre Porque además Solo se conoce el nombre Genocide Citizen Y dices Hostia Genocidio ¿Qué tiene que ser esto? Esto tenía que haber sido la hostia Lo eliminaron del juego Pero Los motivos por los que Lo eliminaron del juego No es por lo que se veía En el nivel De hecho el nombre Lo de Genocide Citizen Era una mala traducción Que habían hecho los japoneses De lo que querían decir Realmente el nivel Se iba a llamar Cibercity ¿Vale? De cibernético De cibernético Y ellos Como saben Las traducciones Inglés Japones Como que no Pues al final Lo llamaron Genocide City Pero no Pues el nivel Se iba a llamar Cibercity Llegaron a cambiar El nombre Cibercity Antes de eliminarlo Y se llegaron A hacer los tiles Lo que son El diseño del nivel Partes del suelo Las paredes Esas cosas Se llegaron a hacer Se llegaron a hacer Para Sonic 2 Para Sonic 2 Estamos hablando Y luego pues lo reutilizaron Para Sonic Spinball Aquí en En este nivel O sea que The Machine Está hecho a base De trozos de Sonic 2 Sí Reutilizaron Trozos de Genocide City Sí Y además Está muy curioso Porque me hacía Me ha llamado mucho la atención Los chips que hay de fondo Con el logo de Sega Que es como cuando Tienes una consola Que ve los chips Ahí de Sega Pues en las paredes Tenías ahí Los procesadores Pegados Y los circuitos Y demás Y veías ahí El logo de Sega Este nivel Está muy bien Ya aquí La dificultad Es Subiendo un poco más Hay que conseguir Bastantes esmeraldas Pero el nivel A mí personalmente Me gusta mucho Este es quizá El más así Con el diseño Más No sé Tiene algo especial Con esas ruedas Ahí que te trituran Cuando caes Y las otras Que van girando Que tienes que coger Las esmeraldas O estas plataformas Que tienen Tienen un flipper En la punta Y que la única forma De utilizarlas Es usar la técnica Esta que os digo De parar la bola Es decir Tienes que hacer Que Sonic Se quede en la plataforma Con la bola parada Y entonces Empiezan a subir Es decir Tú estás todo el rato Y tiki 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 Pues haces así Y nunca subes Y qué pasa aquí No sé jugar Y ya está Y ya está Te para lo de la bola Y subes Y te sube Hasta la altura Que tú quieras Y ya tiras a Sonic Para donde te dé la gana Que luego El jefe final De este nivel Es la máquina Robotizadora De Robotnik Ahí se ve Cómo están entrando Los animalitos Los flikis Y cómo salen Convertidos En En Batniks Y te tienes que Cargar la máquina A hostias Eso es muy de Satan Sí Primero tienes que Destruir los tubos Por los que están Entrando los animalitos Y luego meter Al propio Sonic Dentro de la máquina Y reventarla A hostias Y eso Eso molaba un montón Meterse dentro Ahí Con los rayos Y todo Que no sé Porque el propio Sonic No se rebotizaba Si se metía Solo la máquina Pero eso Son otras cosas Que pasan El Sonic Es un super poder Y es mágico Bueno Pues de este nivel Tan particular Rescató de Sonic 2 Vamos al Desafío final Final Sodo El escenario último Que ese sí Es el más difícil Se nota que es el final Y es bastante jodido Es bastante infernal O sea Hay partes en las que Incluso hay una caída libre Y mueres Y ni siquiera hay flipper Para salvarse En los laterales O sea A lo mejor Tienes un flipper aquí Y un abismo así Y un foso de lava abajo O sea No hay carriles de salvado De escapatoria y demás Y además Los tubos Por los que te tienes que meter Para pasar de un sitio A otro Son De tamaño muy exacto Y tienes que apuntar mucho Y controlar esto de Dominarlo De controlar a Sonic en el aire Pues tienes que darle Unos interruptores Que cuesta bastante darles Tienes que abrir puertas Para ir avanzando Y la verdad es que Es un nivel muy complejo Bastante Bastante dificilillo Y luego tienes que ir subiendo Por las bombas estas Están tirando bombas Y tienes que rebotar en ellas Y bueno Luego ya De ahí Si consigues sobrevivir Al nivel este Te toca el desafío Final contra ¿Cómo lo llamamos? El Eggman gigante No sé No sé El robot de Godzilla No sé Es enorme Es enorme O sea Es el jefe final Allí metido en su cápsula Y si él es esto Pues Sonic es esto Entonces dice Madre mía Si Si Robot de Fuera así de verdad Le pegaba una galleta a Sonic Y lo mandaba a tres planetas Más allá Pero bueno Está un poco desproporcionado ¿Para qué nos vamos a engañar? Está un poco desmedido Pero Pero el jefe Estaba chulo Te enfrentabas ahí dentro de una nave Que está intentando escapar allí Eggman Con el volcán allí explotando y todo Y era todo bastante épico Más de un robot Ni porque es americano Pero Da igual Si se llama de las dos formas Ya hemos explicado mil veces lo del nombre O sea que lo podéis llamar como queráis Y bueno Me acuerdo de los dichosos calcetines esos Que te ponía arriba Smell my socks Bueno los calcetines Tenían como protección Para que no te metieras a atacar en la cápsula Tenía como una especie de telas de estas que Como un tirahuevos aquellos Que te coge así Para tirar cosas Pues se mete Sonic Y Como un calcetín atado Y te decía Huele mis calcetines Y lo que decía era tirarte contra las ventanas de la nave Y resquebrajarlas Hasta que la rompías Y al final te tiraba afuera Y como te tirase para afuera Telita Te la va a volver a subir otra vez para arriba O sea que los calcetines eran bastante Cabrones No solo porque orieran mal Y bueno Si conseguías cargártelo Romperle allí la cápsula Ya habías conseguido pasarte el juego Sonic Spinball Que tenía su miga Yo entiendo que es un juego difícil Bastante difícil Que no es un juego para todo el mundo tampoco Y si no no es para todo el mundo Pero una vez que le coges el truco Y le pones ganas y tal Te lo pasas Te lo puedes pasar Yo ya digo Me lo he pasado muchas veces en su época Ahora estoy algo más osidado Si me pongo lo más seguro Que acabe palmando en el último nivel Pero me llego hasta allí tranquilamente Tú das fe de ello Sí, doy fe Te he visto Yo de hecho no he sido capaz Nunca de pasármelo No, tú no Nunca Nunca me he pasado de Machin Ah, de Machin No llega a la última No Pues sí Demás de os odia Los he visto Habéis visto que en Play Te he visto a ti jugando Pero yo no he sido capaz Es el infierno que te has ahorrado Yo sí Yo sí me lo he pasado Bastante veces Además ya digo Que es el típico juego Que me ponía para Pasar la tarde Y Nunca quería pasarme de tos Es que hay porque no me gustaba la música De esta forma se ha ido un truco De elegir nivel Si veis que alguno se os atasca Pues podéis saltar directamente al último A ver si soy capaz Si se os atasca uno de los tres anteriores El último vais a flipar Pero vamos Se puede hacer Por lo menos puedes saltártelo Y bueno Yo ya digo que entiendo Cuando alguien dice que no le gusta y tal Lo entiendo Que es un juego muy específico Muy para un tipo de público muy concreto Un poquito nicho Nicho Y no es habitual Es de los juegos de Sonic Que espero encontrar un Sonic habitual aquí No lo voy a encontrar Pero tiene su fandom Tiene su público Y yo me encuentro entre ellos La verdad que es un juego que me gusta mucho También está la particularidad de la portada Es una cosa curiosa Que es que hay diferencias en la portada De la... Sí, eso lo vamos a comentar La de 16 bits y la de 8 Porque tengo aquí las demás versiones Aquí tengo por ejemplo El de Game Gear El europeo Que pasa esto Que dice AS Eso tiene una aplicación Ahora lo vamos a enseñar en comparativa Porque tengo el de Master también Veis la portada ¿Veis que ahí sigue Que está el Pingas? Pues ahora lo pondré en comparativa Aquí está el de Game Gear Que ahora hablaremos también de esta versión La de 8 bits Que también tiene su cosilla ¿No? De hecho para mucha gente Para la gran mayoría de la gente Es mejor el... El de 8 bits El de 8 bits El de Master System y Game Gear Que el grande Incluso los medios Que le dieron pal pelo al... Al de Mega Drive Cuando salió Al de Game Gear Y el de Master System Lo recibieron bastante bien Aquí tengo el americano Directamente la reedición de Mayesco Su cajita morada Pero tenemos ese japonés No De Game Gear Que tiene la misma portada Que el de Mega Drive Sale, ahí está Y... Aquí tenemos Podríamos llamar La joya de la corona Que es el de Master System Que... Sin ningún género de duda Es de los juegos Más raros Y más buscados De la consola Porque este es De los últimos Que salieron Aquí en Europa Para la consola Y... Y... Bastante limitado Y si le unimos El hecho de que es un Sonic Pues... Este me costó Años Años y años Conseguirlo De hecho Lo conseguí sin manual Lo tengo ahí con un manualillo Que me hizo Mariano Lo que hace él Pero años y años Me costó encontrar este Porque tela Ya digo que es de los De los más raros De Master System europeos Y... Cuesta mucho conseguirlo Aquí os voy a enseñar Lado a lado Lo que decía antes ¿Lo veis? La diferencia de las portadas Ahí tenemos Ese Robondi Que decíamos antes Con los ojos vacíos Y demás Y el Sonic americano Con esa hilera de púas Y esos ojos de pico Y demás Y en cambio Aquí lo que tenemos Es al Caracono Al German americano Caracono Ya veis por qué se le llama Caracono Al Pingas Al Pingas Y al Sonic Japones Que a lo mejor La gente no sabe Por qué se le llama Pingas Por la serie Por la frase esta Que decía Sí, es que se hizo meme En los YouTube Pop Hace muchos años Cuando se tira los YouTube Pop Se hizo... Entonces ni siquiera Se usaba la palabra meme Se inventara una coña De una de las frases Que dice en inglés En esa frase Snooping as usual Que decía Robosnik La recortaban Y parecía que decía Pingas Y se hizo muy famoso Incluso se hizo una versión En español Que decía directamente Pene Y bueno Pues desde entonces Se la llama Pingas La Pinga En ciertos países Es el miembro viril Incluso luego tenemos A Mike Pollock Que es el actual actor De doblaje de Eggman Que de corto nivel de eso Pues repitió la frase Queriendo por ese motivo Aposta sabiéndolo Entonces tiene la voz De Mike Pollock Por allí Diciendo Snooping as usual Y Pingas 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 Y... Hay muchos memes Del Pingas La verdad Muchos Por eso se le llama El Eggman Caracono El robot discaracono O el Pingas Y bueno Pues estas versiones De 8 bits ¿Por qué se recibieron? Bien Pues porque Están mejor adaptarse A lo que es La limitación De la consola Aprovechan Digamos que aprovechan Mejor el hardware Es curioso Porque los De los 4 niveles Los 3 últimos Son muy parecidos A los del De Mega Drive Están como intentando Imitarlos Pero el primer nivel De Toxic Caves Es radicalmente distinto O sea Tanto en diseño Como en En estructura y demás Cambia bastante Yo esto me acuerdo El de Ingear en concreto Este me acuerdo Que me lo pasé En el Sonic Adventure De X De GameCube Cogí Porque ahí podías Desbloquear Los 12 Sonic De Game Gear Y me puse una tarde Había ido desbloqueando Todo Nunca me he puesto En serio Con el Spinball De 8 bits Porque siempre Jugaba El de Mega Drive Y me lo pasé A la primera O sea Es más fácil Es más asequible Esto también Lo ponían Como ventaja Si no sois capaces De lidiar Con el Spinball De Mega Drive Pues podéis probar Con el De Master System De Mi Game Gear Y eso Es bastante más asequible Y incluso Bueno Hay algunas cosas Que están mejor adaptadas Las fases de bonus Por ejemplo Están curiosas Pues se juegan Igual que el juego normal Es como un escenario cerrado Pero Se juegan normal Y La verdad que Fue muy buen recibida Esta versión Si Ya que estábamos hablando De las portadas Antes que has pasado El tema rápido Pero lo quería comentar Que el hecho de que Sean distintos No es casual Greg Martin Que era el diseñador Que hacía Las portadas De los juegos De los Sonic Para Estados Unidos Y tal Que diseñó Al Este que lo llaman Cariñosamente En la comunidad Se la llama Ash Face Sonic Nombre que le puso Jimmy Que era el mal Desgraciadamente seguro Que suena el nombre Porque es un fan Que murió Y se le tiene mucho cariño Si De hecho Hay un guiño En Sonic Mania Hay un guiño a él Él Entre otras muchas cosas Muchos descubrimientos Que hizo y tal Le puso el nombre A este Sonic Este es Ash Face Sonic El Sonic caraculo Sonic caraculo Por eso que tiene aquí En la cara Es ahí en el entrecejo Que parece un culo Pues eso Este Ash Face Sonic Le puso Bueno lo hizo Greg Martin Dibujante Bueno ilustrador Y ahí por ahí Se tienen Unas hojas de correcciones Que se haga Japón Japón Le mandó A Greg Martin Diciendo Mira niño Me tienes que cambiar Esto para la portada De Game Gear Porque Para aquí La portada De Japón Tenemos Este arte Con el Sonic Japonés Que además Era un concept art Que está por ahí Del juego Pero que Que par de Game Gear Que no lo vamos a sacar Así Que me tienes que sacar La corrección Y eso hicieron Lo corrigieron Y corrigió a Sonic Corrigió a Sonic Y también le dijo Que corrigiera a X-Man Pero lo hizo al revés Ahí está Veis a Sonic Uno al lado del otro El caraculo Aquí Y aquí El corregido Por ser de Japón Lo gracioso Es que yo no sé Si en modo de troleo Lo que sea y tal Con Robotnik Hizo todo lo contrario Es decir No ellos le habían dado Indicaciones Para que corrigiera A Robotnik Al X-Man japonés Al estilo japonés Y él cogió Y dijo Pues aquí Manda mi polla Y cogió Al más americano De todos Al caraculo Que además El de Aos Ni siquiera es el de Satán El de Satán Es un poquito distinto Si, si Por eso En fin Las cosas de la vida Yo creo que eso ya fue En modo troleo Están por ahí Las hojas de correcciones Están por ahí Yo creo que eso ya fue En modo troleo Pero bueno Que no subestimeis Ya digo El de Master System Y Game Gear De hecho si no habéis podido Con el grande Podéis probar con este Y si os gusta El de Mega Drive Pues dale una oportunidad Porque yo me lo pasé muy bien Con este Juego mucho con este Ya Una vez que ya me lo pasé Que ya ve Y tal Hay una versión más Si Hay varias más Hay una cuarta más No Si hay una más Hay una más La de móviles También estas móviles Bueno pues La cuarta versión De este juego Que se hace Aparte de esa De móviles Que dice Ash Es esta que tengo aquí Porque desde entonces Ya todo lo que se ha hecho Es emular los originales Se mete el de Mega Drive Se emula y ya está Se ha metido en mil sitios Vamos Vamos a listarlo todo Porque Esto que viene aquí Donde por cierto Volvieron a utilizar Ese Ash Face Sonic Un Sonic caraculo El del Sega Smash Pack De Game Boy Advance Lo que hicieron Fue portearlo A Game Boy Advance Junto con el Echo de Dolphin Y el Golden Axe Son ports a partir De los originales De Mega Drive El problema Esto Yo no sé Si fueron los De Code Fire No sé Eran uno de estos Que tenían fama De destruir ports A Game Boy Advance No sé Si eran los de Code Fire No sé Si lo pondrá por aquí No sé Eran unos Que tenían fama De destruir ports De coger juegos De 16 bits De Mega Drive Y Super Nintendo Y tal Y hacer una versión De Advance Delecable Se puso muy de moda Esto en la época Se hizo con mucho Tanto con juegos De Mega Drive Como de Super Nintendo Y este fue Una de las víctimas De aquello En esa época Precisamente La de Sega De Simon Jeffery A la dirección De Sega América Que no Digamos que ese señor Ese hizo mucho daño Ese hizo muchísimo Muchísimo daño A la imagen de Sega Y a muchas otras Ese hombre Ha hecho mucho daño En general Durante el tiempo Que estuvo Y bueno Digamos que sus políticas Eran de Bueno Para que vamos a Prestarle cuidado A los juegos Y tal Si esto es para críos Que salga como tenga que salir Y ya está Entonces Esta versión Ninguno de los tres juegos Yo creo que el que mejor Parado salió Fue el Golden Axe Y aún así Tela Pero directamente Es que es Mira El Echo de Dolphin Imagina el Echo de Dolphin El original De Mega Drive Que ya de por si Es un juego Espeso No Lo siguiente Denso Difícil Si Sonic Spade Me lo parece difícil Es Vamos Es un Tocito de pastel Del Echo de Dolphin Pues bueno Ese juego Todavía Imaginaos eso Pero con glitches Y encima Con la misma música Sonando durante Todo el juego La música del principio De cuando empezamos a jugar Una música así Como muy tétrica Y tal En vez de ir cambiando de música Según la zona Porque como Están los tres juegos Metidos en un solo cartucho Y no Cogieron uno de mala capacidad Pues la música estorba Fuera Dejamos una sola Música Para todo el juego Y que va que chuta O sea Yo creo que eso Debe estar penado Como tortura Contra humanidad O algo Porque es que Dios mío Bueno yo estoy contenta Es todo Todo si es que No Si yo hablando De Deco de Dolphin Pero Todo si es que Luego El Golden Axe Hicieron lo mismo O sea Otra vez una música O Aquí creo que había Alguna más Pero para todo el juego La misma música Sonando una y otra vez Encima una música Como pregrabada De la versión de Mega Drive Que bueno El Golden Axe Juega más o menos bien Pero Pero vamos Esto de la música Pues fastidia Y en Sonic Spinball Era muy cutre Porque Era la versión Que más glitches tenía O sea Heredaba todos los glitches Que tenía Todos los bugs Que tenía el americano Sin testear Y le metieron más O sea A veces Te venía una escotilla De estas Que te tragan Del primer nivel Que te metes Y sale así Como una Te muerde Y te come Y se ve como una lengua Pues a veces Una de ellas Se clonaba Se quería pegar A la pared Pero salía un clon Que te iba siguiendo Por todo el escenario Entonces tú Ibas jugando Y la escotilla Con la lengua Así Siguiéndote Por todo el nivel Atravesando paredes Y tal Bueno Atravesabas lo que fuera Cualquier cosa Y encima La única música Del juego Era esta De Toxic Caves Pero como estaba Grabada O sea Es que estoy viendo Al tío El programador Con una cassette O lo que sea Y tal Grabándolo directamente De la Mega Drive Porque no solo Se oye la música En La música del nivel Que se nota Que está grabada De la Mega Drive Sino que se oye El efecto de sonido De cuando Sonic Sale del agua Como no hay Un test de sonido Donde la pudieran Grabar y tal Se oye A Sonic saltando Del agua Al principio del nivel ¿Vale? Entonces la primera vez Que suena Está bien Porque coincide Con Sonic saltando Del agua El problema es que Cuando la música Se acaba Y se lupea Puedes a oír A Sonic saltando Del agua Entonces si tú Ya vas ya Cinco minutos En el nivel O lo que dure La música y tal Y empieza otra vez Pues oye otra vez Dice pero bueno Si estoy Estoy aquí En una plataforma De no sé qué Porque vuelve a salir Sonic del agua Atroz O sea una versión atroz Pero bueno Ahí está como Como curiosidad O como recordatorio De cómo nacer las cosas Para Para Game Boy Advance Sonic Spinball Que bueno Para jugarlo hoy en día Spinball Tenemos ¿Te falta la versión de móviles? Sí bueno La de móviles Yo aquí no la tengo La versión de móviles La he jugado mucho Es de móvil Java O sea que ni siquiera Ahora estoy hablando De móviles actuales De Android Antes Antiguamente En la prehistoria Cuando teníamos Estos móviles De los que se abrían Así de tapitas Y esas cosas Que algunos tenían juegos Ya no hablo De la pre pre prehistoria En blanco y negro Con la serpiente No Y un poquito más después Cuando teníamos Estos juegos Java Que si El Super Sonic's Demon Que si El come coco Bueno no come Traga coco Lo llamaban Es verdad No come coco Come coco es pan más normal Si no Aquí lo llamaban El traga coco Esa versión cutre De móviles Que hicieron Y tal Estos juegos De estos tipos Que tenías que mandar Manda Descarga Super Sonic Al 5555 Y luego te cobraban Unas hartas de dinero Las cosas De esta época De principios De los 2000 2002 2003 Más o menos En aquella época Antes de que se pusiesen Antes de que existiesen Y se pusiesen Más en circulación Los smartphones Teníamos los Danfone Que era lo que Hoy llamábamos Hoy llamamos Danfone En aquella época Eran los móviles Lo que había Y sacaron Una versión de Sonic Spinball En aquel momento De hecho sacaron Sonic 1 Sonic 2 Ambos partidos en dos Sacaron un mogollón De juegos en Sonic Café En Japón Y aquí Algunos llegaron Algunas operadoras Traían también Eso Y Sonic Spinball Es uno de ellos Que es una versión Que yo jugué bastante Porque se jugaba bien En móvil Tenía Con las flechitas Del teléfono Movías los flippers Y iba bastante bien Pasé de móvil La pantalla era pequeñita Era todo Todo 6K Y además sonaba MIDI y tal Pero Dentro de lo que cabe Yo creo que De los juegos de Sonic Normales Que sacaron más móviles En aquella época Yo creo que es el que Mejor adaptaron Le tengo mucho cariño A esa versión La verdad Bueno No recuerdo si Lo hizo Glue O Game Love Hay mucha gente Que se cree que este Fue el primer Sonic Spin-off El primer juego Que no Que no era de plataforma Estilo normal Y no Ese mérito Le corresponde A Sonic Eraser Que hemos hablado Más de una vez aquí Que es ese juego Que solo salió En descarga en Japón Que es un juego De puzzle A lo tipo Tetris Y ese juego Es del 91 Es decir Sonic ya nació Con estos spin-offs Bueno Y tal Sonic Eraser Pero ese es otro rollo Bueno Eso está cancelado Y también hay una Recreativa de puzzle Que también cancelaron No sé Y más cosas Pero que llegaron a salir Ya había otro antes Y bueno La verdad es que Sonic Spinball Salió en una época En la que Se le empezaba ya A demandar a Sonic Algo de originalidad Que luego Eso fue a peor A raíz de Sonic 3 Y Sonic CD Que salieron en este 93 Y ya la crítica era Hay que ver Que todos los Sonic Son iguales Es que no saben innovar No saben hacer nada nuevo Y bueno A partir de ahí Pues luego se fueron Introduciendo otros cambios Hoy en día Pues es todo lo contrario Hay que Tiene que volver El Sonic de la infancia Y en fin Bueno A ver si no se repite la historia Porque ya hay gente Quejándose de que Por ejemplo Con Sonic Mania Están otra vez Siempre tirando Una nostalgia Es otra vez lo mismo O sea Hacen algo nuevo Y la gente Ahí no Esto tienen que volver A hacerlo como antes El de la infancia De nuevo Otra vez Todo lo mismo De siempre Pero si te hacen lo mismo Ahí otra vez Se ha sacado lo mismo Otra vez Ordeñando la vaca No saben innovar No saben hacer cosas nuevas Pues eso Pero que ya veis Que no es algo de ahora Nunca llueve a gusto de todos Eh No El problema ya no es que No llueve a gusto de todos Sino que yo creo que En muchas de estas Hay casos que sí Que se quejan de un lado O de otro Pero muchas veces Es la misma persona Ya lo digo yo Por experiencia propia De que ves a fulano Quejarse de que llueve Y cuando no llueve Se queja de que no llueve Eh Porque hay gente así Que le vamos a hacer No está nunca contento Ni a gusto con nada Y hay gente pues Que se pasa el día quejándose Y eso es así Por desgracia Y bueno Pues aquí tenemos Sonic Spinball Ese Sonic Que necesita No voy a decir Que sea incomprendido Sino que necesita Un Como una comprensión Digamos especial ¿No? Dicen que no es juego malo Sino jugador Incomprendido O sea Jugador inadecuado Eh Hombre yo en este caso Directamente Ni siquiera creo que sea malo No es como por ejemplo Que digas Ay pues el Big Reef Puede venir alguien Y divertirse mucho O el No sé si te partió el culo O el Super Mario 64 No, no En este caso no Este juego está muy bien Es muy bueno Pero dentro de su rollo Si a una persona No le gusta el fútbol Y repele el fútbol Le pones un juego de fútbol Aunque sea el mejor juego De fútbol de la historia Te va a decir Que es una porquería Y a los 5 minutos Lo va a quitar ¿Eh? Pues ese es el problema Que tenemos aquí Que este es un juego Muy específico Muy de nicho Como dices tú Que sí Que estará viendo Hasta alguno diciendo Ah pues a mí me encanta El juego de pinball Y ese no me gusta Bueno pues Es que tampoco tiene Por qué gustarte Con los juegos de pinball Que tiene bastante diferencia Es que esto no es una norma exacta ¿Eh? Aquí cada uno tiene su gusto Si puede coincidir Pues que no te guste Pero mayoritariamente Ya digo yo Que en los casos Cuando me he encontrado Con gente diciendo Que este juego le encantaba Incluso muchas Yo digo muchas veces Era gente que no le gustaba Sonic Y también hay muchos fans A los que le gustan ¿Eh? Aquí tenéis dos Que nos gusta mucho Y es pin Que no está aquí Pero como si estuviera Como si estuviera aquí Es como Él está en presencia ¿Eh? Con este Pues al tan Bueno si lo utiliza Si no está de nombre Pues os podéis imaginar Por qué Y será que no es fan Él de Sonic Sí Bueno Algo más que quieras comentar tú Bueno le iba a decir antes De cómo se puede jugar Hoy en día Ah Sí Pues mira lo más fácil Es que vayáis a reservar El Mega Day Classics Que sale en nada Sale el 29 de este mes Y lo trae Lo que parece que al final No va a traer es el Sonic 3 & Knuckles Cada vez parece más claro Que esos juegos De los que hablamos Que estaban en el aire Que si estaban digitales En Steam y tal Veremos a ver cuando salga Pero Yo cada vez tengo menos esperanzas De que eran Eternals Champions Los tres Echo de Dolphin Y Sonic 3 & Knuckles Los que estaban en el aire Y yo creo que en el aire Se van a quedar Pero bueno El Spinball si viene Seguro ¿Eh? El Spinball sí Y también lo tenéis Pues en el Los Sonic Mega Collection Y No sé si Creo que salió también En la consola virtual Y bueno Sí hombre Esas cosas sí Lo tenéis en muchos sitios Se puede jugar Y ya digo Si no os apañáis con este Pues probéis Por ahora con el El de 8 bits Y si no pues Pues nada Jugáis a otra cosa Y se acabó Pues ya está Será por juegos También yo quiero decir De la música Que ya que hablamos De antes De la banda sonora Del juego y tal Sacaron un CD Que se llama Sonic Boom Curiosamente Sí porque el nombre De Sonic Boom Se lo utiliza Se usa mucho Ese nombre Sacaron un CD Donde salen Versiones instrumentales De muchos temas Entre ellos Muchos De Sonic Spinball Concretamente Hay un tema Se llama Return to Toxic Case Que es una versión Mejorada Del tema de Toxic Case Que es alucinante Como suena Genial Os recomiendo mucho Que lo escuchéis En YouTube Y disfrutéis De ese disco Que os que mola un montón Verdad que sí Está muy churroso Sobre todo El sistema De los retornos Que a mí personalmente Me encanta Yo creo que seguro Que muchos tenéis Sonic Spinball Ahí en casa Si tenéis juegos De Mega Drive Dicen Incluso a ti Que no has sido capaz De pasarte Sí Bueno Me gusta Un juego No lo paso Porque soy banca Pero sí A ti te pasa Como me pasa A mí con los matamarcianos Que me encantan Los Uten Up Pero yo soy malo Dos pocos Me consigo pasar Pues eso Que ahí está Sonic Spinball Y que será uno De los que venga En el próximo Megaday Classics ¿Algo más? Creo que no No sé si nos va a salir Muy largo el vídeo O sea Para ahorita No sé Pero bueno Por lo menos Hay vídeos de lunes Que estaba ahí El cosa un poco Lunes o martes Pero por lo menos De mí que Estaba la cosa un poco En el aire A ver si la semana que viene Podemos hacer unos más largitos Sobre otro tema Y como ya he dicho Hasta el principio Los íbamos a meter Los spin-off En un solo vídeo Pero vamos a distribuir Haremos uno Sobre el Doctor Robondix Mi misma ching Pero aprovechando De paso Para meter la saga Puyo Puyo Sus variantes Que también está El Kirby Sama Y también haremos Alguno en un futuro Supongo de Sonic 3D Que tiene su tela Que corta Últimamente Hay muchas cosas Que el amigo John Burton Está ahí Muy activo Y hablaremos Tanto el de Megaday Como el de Saturn Tenemos las dos versiones De Sonic 3D Y el de PC también O sea que Haremos un vídeo específico De Sonic 3D Oye mejor ¿No? En vez de meteros Un vídeo con tres juegos Pues Tres vídeos Distintos Y muchos otros juegos Que tenemos todavía Que tocar No nos hemos metido Con los de 8D Con el ejemplo Con Sonic K Todavía Todavía quedaron Un montón Hay 4 Y este otro rollo Muchas cosas De las que hablar Pues nada más Ya veis que hay Sonic Spinball Es un juego Que merece Un poco más de atención Sí Desde luego Y si no os gusta Pues no pasa nada Puede ser otra cosa Hala Despide todo el vídeo Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Como ya sabéis Manos arriba Si os gusta Dejados vuestros comentarios Decirnos Que os aparece Vuestra opinión Si os aparece La virgen Por supuesto Si os aparece Si os aparece Más en sueños Ese tipo de cosas Y De esas cositas bonitas Que si os gusta Lo compartáis Con vuestros compañeros Con vuestros amigos Familiares Gente del trabajo Lo que os salga Del arma Y estas cosas Que hay que decir Es como La regla de oro Del youtuber Cuando te abres el canal Te viene Con una lista De cosas Que tienes que hacer Y tienes que decir Lo de irla Man arriba Like, subscribe Y compartir Y Eso Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta la próxima